Bueno, ahí como lo verán, el título es modo de fusión. Bueno, a ver, por ejemplo, acá vemos una imagen de un bodegón. Si nosotros buscamos, por ejemplo, darle más luz a esta imagen, podemos utilizar un modo de fusión que tiene mucho tiempo, en Photoshop es muy útil, que se llama trama, y funciona muy similar a una sobreexposición de cámara. Hay que tener cuidado con este modo de fusión, porque las sombras, obviamente, van a levantar ruido. Los modos de fusión, yo los suelo utilizar con capas de ajuste, desde aquí abajo, pero también se pueden utilizar con duplicaciones de capas, y ahí ubicar esto, por ejemplo, en modo trama. No es aconsejable este sistema, no solamente por que vamos a estar trabajando directamente sobre el pixel, sino porque, también por un tema de peso, sino porque lo que sucede es que se va deteriorando muy rápido el pixel, si trabajamos en él directamente. Así que mi consejo es, en vez de utilizar una capa de píxeles, que lo hagan a través de una capa de ajuste. Normalmente, las que suelen resultar mejor para este tipo de operaciones son los niveles, las curvas, o en tal caso, de repente, tono de saturación. ¿Qué más uso yo? Niveles, cuando aparece la manipulación del histograma no hago nada, y ahí lo ubico, por ejemplo, en modo trama. Ideal, desde los niveles, doble clic, ¿sí? Al iconito de los niveles para entrar a las propiedades, y ajustar un poquito el punto de la negra, así le damos cuerpo, ¿sí? Es un detalle bastante importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, como verán, la imagen se sobreexpone, esto me puede servir de repente para trabajar en la máscara, ¿sí? O llevar una máscara negra, de repente, y empezar un poquito a jugar con toques de luz, ¿sí? Repito. Bueno, eso es el modo trama, ¿sí? Modo fusión trama. Vamos a hablar del opuesto de trama, en este caso, es multiplicar, ¿sí? Voy a hacer otro ajuste de niveles, y lo voy a colocar en el modo multiplicar. Bueno, a partir de ahí, vamos a ver, una máscara negra, esto me va a servir para subexponer la imagen, ¿sí? Hay que tener bastante control en la reproducción del color, ¿sí? Porque se suele saturar bastante, multiplicar, ¿sí? En el caso, arriba de multiplicar, le hacen un ajuste, una capita ajuste de tono saturación, le enlazan y regulan ahí la saturación, como para que no se vaya al demonio, por así decirlo. Bueno, ¿sí? Y entonces, nosotros con esta herramienta de multiplicar, vamos bajando luz, las zonas que no queremos que haya, ¿sí? Y con esta damos, ¿sí? Acá se pasa un poquito en este lado, de esta forma, tanto con multiplicar como con trama, de alguna forma estamos controlando la luz en la escena, ¿sí? Si esto lo mandamos a un grupo, la diferencia sería esta, o sea, mandamos más la luz a la parte de abajo, de la imagen a la parte inferior, y bloqueamos un poco el paso de luz hacia arriba, ¿sí? Siguiendo, ¿sí? Los diferentes tipos de modos de fusión, por ejemplo, podemos hablar de luz suave, ¿sí? Un gran aliado de fotógrafos en la edición, ¿sí? Otra vez, con una capa de ajuste de niveles, vamos a poner esto en modo luz suave. Automáticamente la imagen gana muchísimo contraste, en este caso esta foto ya tiene un contraste más que suficiente, pero si nosotros después manipulamos el histograma podemos lograr la sensación de contraste con colores más vívidos, por ejemplo, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Vamos a aplicar acá una luz suave, una luz suave, ¿sí? Siempre hay que corregir un poquito la exposición en el histograma, y de esta forma logramos un mayor contraste, ¿sí? Como también en esta misma imagen, trabajando con la misma línea modos de fusión, por ejemplo, podríamos usar multiplicar, ¿sí? Vamos a invertir la marca, vamos a ver un filtro degradado como para oscurecer la parte de abajo de la imagen, y podríamos, por ejemplo, utilizar un ajuste como trama, ¿sí? Para dar más luz a alguna zona, entonces ahí podríamos, esto es súper útil, súper sencillo y extremadamente efectivo, ¿sí? Bueno, acá se ve que con estos tres ajustes, suave, trama y multiplicar, yo voy controlando el contraste y la luz en la imagen. Por último, sí, vamos a hablar del modo de fusión luminosidad, ¿está bien? Por ejemplo, ¿para qué sirve? Vamos a suponer que uno aplica un ajuste como o niveles o curvas, ¿sí? Y le quiere dar contraste, ¿no? Y lo voy a hacer un poco agresivo para que se note un efecto. El color, ¿sí? Se satura, vamos a mirar, ese rojo se está recontrasaturando, vas a hacer más bien un rojo más carnín, más fuerte. Yo quiero que eso no suceda y que trabaje solamente en la luminosidad. Recuerden que un píxel se puede crear de diferentes formas, ¿sí? Pero una de las formas de interpretarlo sería a través de dividirlo en su luminosidad, su tono y su saturación, ¿sí? Si nosotros le decimos a la máquina que trabaje solamente en la luminosidad, no va a atacar el tono y la saturación, que es lo que define el color del píxel, ¿sí? La luminosidad solamente trabaja en una escala de 0 a 255, ¿sí? Escala del negro al blanco, ¿sí? A la monopromática. Bueno, por ejemplo, si yo acá esto lo pongo en luminosidad, como verán, se trabaja a luz, pero no en color, ¿sí? Bueno, estos son los modos de fusión que más utilizo yo en la edición de mis imágenes, de mis trabajos y los recomiendo totalmente por su efectividad. Como todo, hay que tener cuidado como se usan, hay que saber enmascararlos y hay que ir conociéndolos, ¿sí? Para ir regulando, ¿sí? Y sus efectos sobre todo con mucho control en el modo trama para no sobreexponer y levantar ruido, multiplicar con control para no saturar la imagen, sin luz suave también. Estos algoritmos que nos propone Photoshop son muy buenos, pero requieren un editor inteligente y formado para entender lo que está sucediendo en sus imágenes. Bueno, les agradezco por haber llegado hasta el final del tutorial. Y como ustedes saben, soy docente de fotografía, ¿sí? Me dedico a ver, pero 12 años consecutivos enseñando postproducción. Si ustedes quieren, me pueden contactar, nos ponemos en contacto y vemos alternativas de cursos online, cursos, en este momento ya estamos empezando a planificar cursos presenciales y clases individuales. Bueno, nos ponemos en contacto si es que ustedes quieren aprender realmente, en serio, en forma profesional, una disciplina tan hermosa como la edición de imágenes. Bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Gracias.